La práctica de los simulacros es para concientizar a la comunidad universitaria que hacer en caso de un terremoto, donde están las rutas de evacuación, la zona segura, donde están los primeros auxilios que se deben de realizar, el equipo que debe de tener una persona para poderle dar primeros auxilios a alguien. Es importante que las brigadas en este simulacro pongan en práctica los conocimientos adquiridos. Pues el objetivo principal es salvar vidas en uno de los simulacros que en este día tenemos. Han actuado las brigadas de emergencia, como son primeros auxilios, evacuación e incendio y tenemos el centro de comando que es el que nos va a notificar de cuántas víctimas, cuántas personas fallecidas y cuántos evacuados hemos realizado en este simulacro. Soy la líder de la brigada de primeros auxilios. Previamente tuvimos diferentes talleres para poder capacitar a la brigada de primeros auxilios para los diferentes casos que se iban a tener en el simulacro. Se dieron seis casos, ¿verdad? Estuvo una fractura de cráneo, una persona con quemaduras de tercer grado, fracturas de miembros superiores, una persona con herida de objeto cortopunzante. Nos colaboraron estudiantes de segundo año de licenciatura en enfermería que están recibiendo la asignatura de gestión de enfermería en emergencias y desastres. Ellos también se asignaron a las diferentes brigadas de primeros auxilios, de incendios y de evacuación. Mi nombre es Víctor Misael Argueta, jefe departamental de socorrismo de Cruz Roja salvadoreña. Me pareció excelente. Ha mejorado un 100% la reacción tanto de la población escolar, administrativa y todos los que laboran dentro de la universidad. Todo esto que hemos aprendido y hemos practicado ahora no lo tengamos en cuenta solo dentro de la institución, sino que lo tengamos en cuenta en la vida cotidiana y que nos pueda suceder cualquier evento que sea. ¡Gracias!